Señores, señores, atacan a Sudamérica, viene el centro al área, les puede pegar a ver qué pasa con esto, tira, pelota, que cae bollando, salió mal el arquero, el cabezazo, gol, 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 de Sudamérica, del locatario, una jugada que empezó por derecha tirada hacia el centro, se traba en la medialuna del área del arquero Rodríguez, señoras y señores, quedó bollando luego de un puñetazo el arquero Rodríguez, y el número 28, en definitiva, Felipe Klein, el brasileño, el cerro, en los primeros dos minutos y medio, pone Sudamérica uno, cerrito cero, vale. El gol llega justamente por una jugada aérea, lo que se estaba dando desde el comienzo del partido, el conjunto de Sudamérica que estaba proponiendo, mientras que Cerrito estaba haciendo todo lo posible por defender, se empieza a ver a la defensa, a toda la saga del conjunto de Cerrito, y ahí llega el gol de Felipe Klein, el brasileño, que hace un gol muy prolijo, al bajar la pelota, al acomodarla y poder clavarla en el ángulo. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Tiene al futbolista Rodríguez Izquierdo y a Fernando Silva, que también habla mucho ahí con el árbitro, va a llegar entonces el penale, 42, casi 43, efectivamente, cuando faltan dos para terminar, más lo que agrega el árbitro, señores, va a ser penale, pues tiene la chance ahora el conjunto de Cerrito para igualar este partido que lo comenzó perdiendo desde el arranque, nada más con gol de Felipe Klein, tiene la chance ahora en los pies Gastón Ponset para conigular este encuentro e irse al vestuario con por lo menos una sonrisa al equipo de Roland Marcenaro para afrontar lo que serán los segundos 45 minutos. Va a pitar el árbitro Daniel Fedorzuque, que habla que no haya ningún tipo de invasión en el área, está preparado Ponset, abre los brazos Facundo Silva, señores y señores, se para Silva, gran arquero Silva, va a llegar Ponset, llega Gastone, le va a pegar, pita el árbitro Fedorzuque, a ver qué pasa con estos tiras, ¡ah! ¡Gol! ¡Ceserrito! El número 7, Gastón Ponset, cambia penal por gol, señoras y señores, el arquero Facundo Silva que se tira a la izquierda, el balón que va a la derecha, señoras y señores, ahora en el final, a falta de dos minutos, la IASA 1, Cerrito 1, Gastón Ponset el gol. Seguro y firme se paró Gastón Ponset, el arquero Facundo Silva nada pudo hacer, casi el engaño de la pelota que patea el futbolista de Cerrito, se tira hacia la izquierda, hacia el lado contrario, empata Cerrito, 1 a 1 se pone el encuentro Mateus y un partido más que interesante se ha vuelto. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Pide penal, se desplomaba ahora, ese quiere escobar, nada, nada, dice el árbitro, ni titubio, ni en línea tampoco, y sale jugando Sudamérica del fondo, pelota que vino para Franco, Franco que manda un pelotazo largo para que corra el pose, pose que no llega, le recupera el número 25, estamos hablando de Agustín Piñeiro, Piñeiro juega en corto para Sequierda Silva, Da Silva que no puede, rebota la pelota en Mauren Franco, dice que no, Mauren se enoja, el número 11 será la final, será gastón rojo para el conjunto de Cerrito, ya lo hará nuevamente, se está terminando este partido acá, en el Estadio Obdulio Varela, en la cancha de Villa Española, pelota que vino nuevamente para el argentino, la llevó Da Silva, es va solito Da Silva, arranca el número 10, puesta en el gol, puesta en el gol de esta Da Silva, gol, me vuelvo loco, gol, gol, de Cerrito, Ezequiel Da Silva, un error de Rafael en la defensa del conjunto de la IASA, Ezequiel Da Silva la pellizca, se la lleva, y entra como que recién hubiera entrado, como que recién hubiera ingresado, pero no, está desde el arranque, corriendo como un puntero, por la banda izquierda, se define contra el palo izquierdo del arquero, Facundo Silva, y sobre el final, sobre el final, Cerrito 2, Cerrito lo da vuelta, Cerrito 2, Sudamérica 1. Qué buena definición de este onda Silva, cómo saca la pelota con los jugadores de Sudamérica, sale de la marca de los jugadores Facundo Perdomo, y también de, bueno, se me fue acá el número del jugador, pero de, sí, efectivamente, Esteban da Silva sale de la marca de justamente Facundo Perdomo, y también del jugador Maure Franco, lo pasa la pelota por el medio de los dos, aprovecha perfectamente el espacio Esteban da Silva, y mete este golazo para darle el triunfo a Cerrito. ¡Bien! 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 Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. ¡Bien!